Suar embistió contra artistas y defendió a Mañeto. La respuesta de Flor Peña. Siguen las repercusiones acerca de la osada jugada del monopolio Clarín de sacar a la cancha a su... siete de espadas. El chueco Adrián Suar. Hubo un montón de artistas que tomaron posición política. La mayoría de ellos, los que tomaron posición pública a favor del gobierno. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo pensaste ese fenómeno? ¿Qué percibís que pasa? Son momentos. No puedo poner a todos en la misma bolsa porque sería injusto. Hay mucho... Siento yo mucho folclore. Y un poco de esnovismo. Hay como un tufillo a... Pertenezco a esto... Con poco contenido. Pasa mucho. Que queda bien. A lo mejor no tiene mucho contenido intelectual. A la hora cuando rascás y dices... ¿Cuánto sabes de política y cómo... Cómo estás parado frente a un país y las cosas que pasan y rascás y hay poco? La Nación. Florencia Peña. No entiendo tanta maldad. ¿Qué les molesta de mí? Nosotros no somos así. Los que nosotros... Lo que nosotros hacemos cuando apoyamos al gobierno, nosotros salimos a decir... No, porque vos sos un boludito que pensás. Yo jamás dije eso. Se dice que el kirchnerista es el que censura. Y los dueños de los medios no son los kirchneristas. Son los de las corporaciones los que están justamente en contra. Sí, pero ¿quién te da trabajo? ¿Vos te pensás que Canal 13 me va a llamar? ¿No te van a llamar? No sé. Pregúntaselo a Adrián. Yo creo que el rol del artista debería ser un poquito más distante. Y un poco más de crítica. Hay que tener cuidado cuando uno dice eso. Porque lo que yo digo es... Nosotros nos arriesgamos mucho más que los que están en contra del gobierno. Porque los que están en contra del gobierno son los dueños de los canales y los dueños de los medios. Y lo que me molestó, lo único que me molestó, que me parece que es cuando Adrián Suárez, inclusive hasta con la sonrisa, un poquito consorna, se pasa de listo, se pasa de vivo, es cuando describe a la presidenta de la nación como es muy actriz, es muy actriz como polkiana. Con Cristina, con la señora presidenta, si no, ahora porque dentro de cuatro años o en el momento que se vaya, si no va a la reelección, es una mujer polkiana. Es una mujer polkiana. ¿En qué sentido? Porque es bonita y tiene una cosa de actriz muy histriónica. Es muy histriónica. ¿Y te imaginas qué? Cuando decís polkiana... Una novela. ¿Una novela con...? No, conmigo, no, conmigo. Una novela, sí, porque es bonita y tiene... Perdón, ¿una novela con ella de actriz o con alguien... Es recontra actriz. ¿Es histriónica? Recontra. Es histriónica. Llega, le habla a la cámara y llega. No, 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 no siente. No tiene una fibra dramática buena. En polka podría estar muy bien. Yo no estoy de acuerdo con lo que decís. No me parece mal que haga esta caracterización de la presidenta porque... ¿A vos te pareces que es muy buena actriz la presidenta, Pablo? No, me parece que... Es lo que dijo Adrián, ¿eh? Ah, yo lo que entiendo de eso... No, él dijo que es muy buena actriz. Que dijo puntualmente. Que tiene una muy buena escena la presidenta. No, no, dijo que es muy buena actriz. Es recontra actriz. Es histriónica. Recontra. Recontra actriz. Yo interpreto con recontra actriz, interpreto, recontra actriz como una persona que está haciendo un personaje. Hace el personaje, por ejemplo, de, más llamémoslo, viuda que llora. Que ha pasado en los últimos años que los argentinos, y seguramente les debe haber pasado con sus amigos. Yo tengo amigos que hay temas que no se pueden hablar. Y eso es el aporte del kirchnerismo en los últimos años. Hay temas que les ha pasado con amigos. Que se puso brava la cosa. Es difícil porque vos estás de un lado del otro. Y no es mi caso. ¿No le gusta vivir en un país donde hay que ponerse una camiseta? Querido, la tenés puesta. Es evidente. Entonces el problema es, ¿qué haces con la que tenés puesta? Culmina en la mención de Mañeto y los ojos brillantes de todos. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. ¿Cómo es de personaje? Muy inteligente. Y muy agradable, sí. Sí, lo conozco. ¿El trato habitual? No, no, muy poco. Pero sí lo conozco. Muy bien. La sonrisa que esboza cuando habla de Mañeto me confunde mucho también. Casi me ofende. Porque eso tendría que conocerlo, por lo menos. O sea, que lo demás no lo vio, no sé, no me consta. Cuando se exhibe en sus distintas versiones la historia de Clarín y la dictadura. A vos te afecta, te genera dudas, ¿cómo reaccionás frente a eso? ¿Cuál historia, perdóname? ¿Cuál historia, perdóname? Bueno, qué sé yo, Clarín como tantos otros medios fue silencioso ante la dictadura militar y en algunos momentos, bueno, hay causas. El gobierno acusando sobre papel prensa, bueno, todas las cosas que se saben. Y lo que pasa es que ese tipo de cosas yo creo que forma parte de la guerra y algunas cosas han sido, para mi gusto, como ciudadano, una canallada. Me pareció como los hijos de Ernestina. Bueno, no, que me parece que sí, que sí, que sí, y después no fueron y nadie salió a decir nada. Poco, ¿no? Porque fue público y notorio las declaraciones que hemos hecho desde la institución Abuelas de lo que hizo este hombre. Y el ocultamiento que tuvieron siempre de la identidad de estos chicos, el manipuleo de estos chicos y todo lo demás que es tan doloroso para nosotros como para cualquier sociedad sana. Bueno, cuando uno busca a los nietos, pueden ser o no. Eso es así. La historia no es que uno está seguro. Lo dice la sangre, cosa que se negaron a dar por mucho tiempo. Y dieron que no. Y nosotros no vamos a salir a decir, ah, si se anuncia, se anuncia cuando hay un éxito y un rescate de una vida. Cuando no, bueno, los chicos están registrados, quedan en el banco. El día de mañana puede aparecer quizá la verdad para ellos porque no son hijos de esta señora. Entonces, él tiene que conocer, ¿qué clase de sensibilidad tiene una persona que es del arte, es de la parte de lo que se produce para sensibilizar a la gente? Y no sabe lo que pasa en su país, está en otro mundo. Dice, no la vi, no sé, no me acuerdo, no, no, parece que se hubiera en Bavia. No nos sirve gente así, no nos sirve. Llama la atención la acérrima defensa que hace Suar de los sospechados de cometer delitos de lesa humanidad. ¿Acaso piensa que este relato de Estela es falso? Hay denuncias ciertas en Abuelas de que estos chicos que tienen la señora R. de Noble, que para nosotros era la señora R. de Noble, Clarín, punto, y otra, pueden ser hijos de desaparecidos. El origen podía ser Camps o Monser Plaza, que eran todos adictos a la dictadura. Fuimos a Clarín, no nos recibió, nos recibió Magnieto. Fuimos en dos oportunidades. Él se escandalizó cuando le dijimos que veníamos, se creía que le íbamos a pedir alguna donación y estaba Chocho. Cuando le dijimos, estamos hablando de que esos chicos pueden ser nuestros nietos. Y yo digo, no, bueno, de ninguna manera, la señora, ¿cómo? Bueno, quedamos en que iba a consultarlo. Volvimos por segunda vez y en la segunda oportunidad, él nos dice que él sabía los nombres de las madres que abandonaron estos chicos. Y nosotros dijimos, bárbaro, díganos, hacemos toda la averiguación, Santas Pascuas. No, yo se los voy a decir, si ustedes me dicen quiénes denunciaron a la señora, o sea, nosotros de buchonas, prácticamente, de ninguna manera. ¿Lo conocés, sí? Sí, lo conozco. ¿Cómo es de personaje? Muy inteligente. Y muy agradable, sí, sí, lo conozco. ¿En el trato habitual? No, no, muy poco, pero sí lo conozco y muy bien.